Hola a todos Oigan regresamos Porque nos vamos de viaje nada menos que con Liz Vega ¿Cómo estás Liz? Pues muy contenta de estar contigo con todos nuestros amigos Una tarde más Y con el gusto la verdad de platicarte cosas maravillosas Roberto Cuéntanos viajes por favor Que estamos a ver que pasa en ese mundo Bueno por lo pronto te debo de decir Que hay un viaje que no nos podemos perder Y no debemos perdernos Que es el de la comida Un viaje gastronómico y muy cerquita muy rápido Te quiero invitar este domingo porque yo estuve el domingo pasado Este domingo antes de los Oscars Que ahorita te platicaré Destinos de película Fíjate lindo Pero te quiero invitar a comer A un brunch maravilloso que descubrí En el hotel Westin Santa Fe Ahí está de gerente mi buen amigo Nuestro buen amigo Ricardo Esquivel Que estuvo antes Abrió él en Camino Real Él abrió precisamente el Cirque Ha estado en diferentes restaurantes de mucho renombre Como la Trattoria Alfredo di Roma Y bueno ahora está estrenando este concepto en el Westin Santa Fe Ahí hace una mancuerna increíble Con Fernando Labra Fernando Labra es el chef ejecutivo del hotel Y no es un brunch cualquiera Roberto Porque hay lugares donde es tanto lo que ves Que francamente acabas Llena la vista y cero el estómago Aquí está todos los Ah pero luego la cartera Que también te vienen haciendo Bueno Carísimos Ya a entrada ya tienes un precio Y que pasa No exacto Y ni comas No Por el puro precio dices no mejor me voy No 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 O sea si terminas comiendo Pero no alcanzas a degustar todo lo que tienen Todo Aquí tienen desde comida del mar Tienen una barra de ensaladas espectacular Estamos viendo Miren algunas imágenes Si es market precisamente Y es delicioso Tiene una vista En México ya nos hacen falta buenas vistas Aquí tiene bosque por todos lados La decoración es extraordinaria Así que llegas a un ambiente Esto es de hotel Es dentro del hotel del Westin Santa Fe Esa terraza tiene una chimenea Donde puedes en la noche tomarte tu vino Te dan una mantita Puedes estar con tu pareja Muy a gusto Tiene servicio todos los días Pero a mí me fascinó este brunch Y quiero que Bueno después traemos a nuestros amigos Pero quiero que tú lo pruebes Entonces yo el domingo literal Ya me auto invito Bueno ya me invito listo Sí por supuesto Yo feliz Me aviento a la excursión Encantado querido Claro yo también Y vale la pena Vale mucho la pena Porque es desde las 10 de la mañana Hasta las 4 de la tarde Bueno y iremos mediodía Mediodía A las 10 no No a las 10 no En domingo no Es dormingo Entonces mejor vamos por tipo Ah no pero es en la noche En la noche son los Óscares ¿A qué le vas? Bueno obviamente a Guillermo del Toro Por supuesto Pero fíjate que hay que silone ahora Sí Hay películas Ahora me falta ver algunas Hay películas muy muy buenas Este año ¿Te gustó la forma de la verdad? Fíjate que sí Muchísimo Muchísimo Reí, lloré Me emocioné Y soy fan de Guillermo del Toro ¿Pasariste guapo al monstruo? Fíjate que sí Digo yo quiero un pez de esos No importa Aunque me da miedo el agua Me meto Me meto a la pecera Me pones a alguien a la tina Ya ves que ya Pues sí Ni modo Hay maneras Para todos se las ingenia a uno Querido Roberto Y fíjate que hablando de destinos de películas Yo creo que siempre es muy interesante Cuando vemos una película El ambiente El lugar donde está desarrollada Donde fue filmada Cómo estaban los actores El encuadre Etcétera Obviamente Hoy con toda la tecnología que hay Y facilidades que muchos países y ciudades dan Pues hay ciertos lugares Que son preferidos De los directores y productores De ciertos filmes Ahora te traje Y les traje a nuestros amigos Precisamente Los nombres de las 10 películas nominadas Que vamos a ver este domingo Y los lugares donde estuvieron filmadas Cada una de ellas Oigan se aventó un mega trabajo Pues mira Y gracias a la productora Que también es maravillosa Irma Santiago Santa Irmita Porque En algún lugar debe de estar Sí debe de andar por ahí Y la verdad Hay que aplaudir Chapeau Porque ella Nos apoya enormemente Y además Es cinéfila Le fascina el cine Yo creo que más que a mí A mí muchas veces Sabes que me pasa Roberto No voy al cine Y Irma tiene esa costumbre De sí ir al cine Y yo creo que el cine No hay nada mejor Como verlo en el cine Aunque después en Netflix Lo pueda ver No es lo mismo Pero no hay nada como estar No Y fíjate que lo que estás diciendo Porque Mucho de lo que nosotros Llegamos a conocer culturalmente Lo vemos a través de las películas Claro Y si te gusta un lugar O lo quieres ir a ver O ya lo conociste incluso Sí Porque hay películas Que son muy narrativas En la cuestión de toda la La escenografía O la locación Y te da Perdón Te da la oportunidad Además De saber Ah yo quiero ir a este lugar O quiero ir al otro Claro Quiero conocer tal parte O ese mercado Yo creo que a mucha gente Ha sido las películas Las que las han Inspirado a viajar ¿No? Totalmente Entonces por ejemplo Call me by your name Esta película Tienen que verla Bueno Bueno es un amor Que ya la prohibieron En varios países En algunas ciudades Aquí en México De la emoción Ya me estoy ahogando Ya ves Ay que lindo Ah La forma del agua No cabe duda Pero bueno Entonces Llámame por tu nombre Sí ¿Cómo te pareció a ti? Muy buena la película De hecho Yo creo que ya nos vamos a Nos vamos a ir sobre las películas Porque este Este tema está muy bueno Sí Curiosamente Retrata muy bien Una época Y sobre todo Cuando estaba La La gente era mucho más cerrada No bueno Era totalmente cerrada Entonces El despertar de un adolescente Y reconocerse en el mundo gay Así es Afortunadamente el personaje Digo si no lo han visto Si voy a spoilear El personaje si tiene esta cultura Porque además el chavo es políclota Es un chavo de 17 años que vive Con unos padres que viven en el arte Que lógicamente ellos si le ayudan A esta cuestión de la aceptación De su sexualidad Sí, exacto Pero Pero no a todos lados pasa eso Exacto ¿A dónde se desarrolló? Bueno Esta película Porque ahorita vamos a hablar de otras películas Donde no se han desarrollado Donde te dicen que se desarrollaron Obviamente se filmaron en diferentes locaciones Claro Por diferentes causas Pero esta específicamente Sí está muy bien escenificada Es la Legión de Lombardía En el norte de Italia Que es un agasajo Ir a esa zona de Italia La recomiendo muchísimo Y la villa O la vila Como lo dicen ellos muy bien Vila Cremona Esta es una vila Perdón Vila Albergoni En la ciudad Pequeña ciudad Medieval de Cremona En Lombardía Muy recomendable para visitarse Toda Italia es bello Pero esta zona de Lombardía Es especialmente interesante Ese sol que tiene Esa iluminación Fue por la que Mucho se dejó guiar el director Para poder filmar ahí Decimos ¿El sol es igual en todos lados? No Hay locaciones Hay sitios donde La luz Ahí lo podemos ver Donde la luz Es algo espectacular Y esta Este lago Estas locaciones Pues obviamente Le dan Toda esa fuerza A la historia Que de por si Ya es muy fuerte Es una historia Bellísima De En el verano Del 83 Bueno yo creo que Creo que todo lo que se desarrolla Es espectacular Roberto ya la vio Horrible la moda Eso sí Está muy bien Pero a mí no me gustaba La moda de los 80 No Ay sí La moda de los 80 Y va volviendo ¿Verdad? De pronto Horrenda Se volvieron locos Y se están volviendo locos Otra vez los diseñadores Pero bueno Esta es una gran película Habla de un amor Habla de historia Habla de arte Y es un lugar fantástico No dejen de ver Si se olvidan de De la cuestión sexual Ah claro Lo importante es apreciar Precisamente Que dos personas Pues están enamorándose Punto Sí Punto Ya El tema es ese Y el lugar es fantástico El instante más oscuro Filmada en Londres Y en Manchester En el Reino Unido Esta es una película Muy importante Porque aquí es el momento En el que Winston Churchill En 1940 Está planeando Pues ahora sí Que toda la estrategia Porque están en plena guerra Y todo Cómo defender Cuáles son sus pensamientos Es un gran personaje En la vida real Y en todas las recreaciones Que se han hecho De Winston Churchill Sale mucho Lo que es Aparentemente El número 10 De Downing Street Que es donde está La oficina del Commonwealth Que es el Parlamento Británico Él como primer ministro Obviamente Pues tiene que estar Al pendiente de todo A partir de sus oficinas Sin embargo Se filmó Parte de todo esto No se filmó Dentro de Downing Street Por supuesto Se filmó En el Ayuntamiento De Manchester Y en la biblioteca John Rylands También en Manchester Pero la recreación Es increíble Y la historia Es muy buena Es muy factible Que el Oscar También lo digo Para el mejor actor Igual se la está llevando El que interpreta Ya se llevó Ya se llevó El Vapta Ya se llevó El Globo Exacto Entonces La tendencia Puede estar Muy marcada También Entonces Toman mucho en cuenta En la academia Todo esto Y ha estado nominado Pero nunca se lo ha sacado Entonces Ahora sí Yo creo que es La última oportunidad Que tiene Exactamente Tenemos también Dunkerque A quien le gusten Las películas De guerra Yo creo que Dunkerque Es una de las mejores Películas Yo no soy muy Fan de las películas De guerra Sin embargo Esta película A mí me encantó Se las recomiendo Mucho Porque es tan bueno Obviamente Sabemos lo que fue El día de El desembarco Precisamente En Dunkerque Lo que se hizo A través El sufrimiento De todos estos soldados Todo lo que pasó Alrededor de este Famoso día de Y bueno Yo creo que es Muy importante Visitar el museo De Dunkerque Porque obviamente Muchísimo De todo lo que Sucede ahí Pues es Es el lugar Donde Donde verlo Aunque se filmó En muchas Muchas secuencias De la película Se filmaron En diferentes Lugares de Europa Pues se centra La historia En Dunkerque Francia Como tal Donde estuvieron Sitiados Y la verdad La película Desgraciadamente La pasaron Mucho antes De esa temporada De Oscar Pero lo más seguro Es que Ahorita ya en algunos Se me lo pueden encontrar Pero si no Si vale la pena Realmente De hecho Hay varios críticos Que dicen Que si debería De ganar A pesar De que le gana Del toro Como mejor Película Bueno Tenemos también Por supuesto Déjame salir Déjame salir Que es filmada En Alabama En Estados Unidos Y déjame salir Trata obviamente El conflicto Ya lo sabemos Todos estos estados Del sur Conflicto racial En una pequeña localidad Y bueno Es la guerra civil Por supuesto Está filmada En el estado De Nueva York Y las ciudades De esta película Del Oscar No se nombra Específicamente No se da un nombre Específico A la ciudad Como tal Y son Dos buenas escenas Que se filmaron En el estado De Nueva York Donde se supone Que pasa Toda esta historia La idea Era explotar La falsa sensación Que daba Pues la seguridad Que uno puede tener En un estado liberal Aparentemente Como es el de Nueva York Pero realmente Tienes muchos atisbos De lo que Pues tiene que ver Precisamente Con la esclavitud Con Alabama Con la manera De tratarse Entre negros Y blancos Y yo creo que sigue Pues desafortunadamente Prevaleciendo Entonces Hay que ir a Fairhope Y con este presidente Bueno Bueno más todavía Hay que ir a Fairhope Alabama Que es donde se supone Que sucede Toda esta historia Y yo creo Que es muy interesante Tenemos Lady Bird Maravillosa ¿Verdad? Le faltan como tres No más Bueno Lady Bird ¿Qué te pareció A ti Roberto? Pues está encantadora De hecho El personaje Es este Yo creo que Cualquiera se ve reflejado En un adolescente Que quiere hacer Lo que desea Y que además Se impone Un mote Que en este caso Es el de Lady Bird Y una mamá Que toda la vida Trabajado Y trabajado Y trabajado Y la única forma Que entiende la vida Es precisamente Trabajando Sí Exacto Y que no le queda Ahora sí que de otra ¿Verdad? Y no entiende O sea Ella no Sus sueños Fueron mutilados Prácticamente Entonces Quiere la La que siempre pasa De consejo Chavos Por favor Pónganse Vayan tras sus sueños Si sus papás Los quieren hacer contadores Mándenos a la goma Claro Porque a fin de cuentas Es su propia vida Es la que van a vivir A mí me pasó Yo estudié una carrera Que me obligaron a estudiar Pero sin embargo Estoy aquí Y qué bueno Pero eres feliz Y gozoso Gracias por la terapia Es que es la verdad Libre y soberano Como el estado de Guerrero Digo yo Y te voy a decir una cosa Es Sacramento Que es la capital De California Sacramento es una ciudad Que realmente es pequeña Mucha gente diría Serías Los Ángeles O San Francisco No La capital es Sacramento Cuando le preguntan a ella En la película Dicen ¿De dónde eres de Sacramento? ¿De dónde? San Francisco O sea Como ella entiende Que ni la ubican En el planeta Exacto Y que ahí nos damos cuenta También de la poca educación Y cultura geográfica Y demás Que en un momento dado Tienen en las escuelas Exacto Y como que no sabes Dónde está Sacramento Exactamente Y es una ciudad encantadora De México Bueno Y para dónde apunta Exacto Y para el norte O para el sur Acerca de Chiapas No Aún no Bueno vale la pena Porque además La película es hermosa Pero además se ve Todo lo que es La ciudad de Sacramento Y bueno La calle Es la calle 1200 Es la calle 1200 En el número 44 En el East de Sacramento Y por supuesto Recrea todo lo que fue La década de 1930 También se basa mucho En una tienda Y vale muchísimo la pena Para ver todo lo que es El arte urbano De la ciudad de Sacramento Además de que la historia Es realmente muy buena Muy educativa Creo yo Ilustrativa El hilo invisible Por supuesto Se siguen filmando ¿Ya la viste tú? No la he visto Esa yo también la quiero ver Además porque prácticamente Según dicen Es la última película De este Jamie Lewis Ay no me digas Sería triste Ojalá y no Yo la quiero ver No sé si sigue en cartelera Sí acaba de estrenarse apenas De hecho Entonces hay que verla Y están en muy poquitas salas Digo desgraciadamente Ya prácticamente Van de salir a todas las películas Sí Entonces tenemos de aquí A Al fin de semana Para ver las que faltan Claro Y el domingo Pues hay que ver los Oscars ¿Verdad? La ceremonia de la academia Este hilo invisible Bueno está hecha En una mansión Que se llama Fitzroy Square Y es en el centro de Londres Pero se van a quedar tantito Con El misterio Porque Sí Perfecto Estamos en nada menos Con Liz Vega Y nos lleva de viaje Por todos los destinos Donde se filmaron Las películas Nominadas a los Oscars Regresamos Y nos vemos en el centro de Londres 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido favorito Londres para hacer muchas filmaciones este año, es una ciudad encantadora por supuesto y hay áreas y zonas que son increíbles, por supuesto, algo de malo tendría que tener Londres, ¿verdad? El clima, yo me moriría ahí, somos solares, yo estaría deprimido toda la vida, así es, pero sí, en serio, sin embargo, Fitzroy Square, que es una mansión donde se filma esta película en esta zona de Fitzroy Square, es en el centro de Londres, y bueno, la propiedad lo que más tiene es un glamour espectacular, es el marco perfecto, una zona de las escaleras de la casa, de esta mansión, tiene, prácticamente forma parte del protagonismo de la película, vale mucho la pena verla, realmente la escenografía, la decoración, el diseño, la actuación, por supuesto, es extraordinaria, no se olviden que es el hilo invisible, y yo creo que es muy importante fijarnos muy bien esta escalera que está coronada por una claraboya con una cúpula espectacular, y bueno, como les digo, es casi un personaje más de la película, a mí me fascinó, porque me imagino cómo se vivió, cómo vivieron esta mansión, quienes la habitaron en diferentes épocas, vale la pena. Tenemos los archivos del Pentágono, así se le puso en México, y bueno, realmente es The Post, en inglés, el nombre de la película, y nos habla precisamente, exactamente. Ah, déjame una corrección, ¿eh? Yo la reí, porque es Daniel Day-Lewis, el protagonista. Ah, sí, sí, es cierto, y Daniel Day-Lewis además ha sido ganador al Oscar en varias ocasiones, creo que sí está cansado, él dice que ya se quiere retirar, ¿tendrá o no tendrá razón? Bueno, yo creo que se vale también, ¿no? Aunque la propia, este, Abba Garner, ¿fue Abba Garner? No, ¿cómo le llamaban? Él lo ubicó, pero... Espérame, ahorita se me fue el nombre. Se retiraron muy jóvenes, hay gente que se retira muy joven y simplemente dice, ya me cansé, ya no quiero estar, y se acabó. Hay que disfrutarlos mientras están actuando como es en esta película, y por supuesto tenemos... Otros dos grandes, bueno, una grande y uno que medio grande, que es este, esta Meryl Streep. Bueno, por supuesto, que ha ganado algunos Óscares, pero ha sido la actriz más nominada de la historia a los Óscares, Óscares que creíamos que ya tenía en su mano y se le van. Lo bueno es que sí ha tenido varios Óscares en sus manos, y Meryl Streep es una delicia verla, por supuesto. Perfecto. La sala de redacción de esta película, nominada por supuesto al Óscar, está junto a la sala de prensa y las oficinas ejecutivas. Se construyeron tres pisos vacíos del edificio de la década de 1960 en la avenida Hamilton, en Hamilton Avenue, en White Lanes, en Nueva York, y se reconstruyó absolutamente todo, precisamente para dar la idea de este lugar, del lugar original. ¿Tú la viste, Roberto? No, es la que me falta, pero ya estoy en el debate si hoy veo esa o veo la de las horas más amargas. Sí, yo creo, yo vería esta, The Post, bueno, es un tema candente, sabemos que todo lo que tenga que ver con la prensa, bueno, esa, es que hay unas películas este año tan buenas, está difícil, nosotros obviamente como mexicanos, ahorita vamos a hablar de la forma del agua, y por supuesto, no se pierdan The Post, porque... Además ya está en pocos cines, ¿eh? Sí. Hoy chequeé justo eso. Y yo creo que tenemos que verla, y está muy cerca de los estudios de Brooklyn, hay unos estudios en Brooklyn. Así que, ¿a qué te anotas, Irvita? Pues yo creo que hay que ver Brooklyn, está muy cerca de Nueva York, ahora se está revaluando esta zona, cuestan carísimo los departamentos ya, la zona de Soho de Nueva York era de lo más caro y trendy, bueno, mucho de eso se está trasladando a Brooklyn, así que esta película hecha en esta área vale la pena verla. Totalmente. Por supuesto, una que ha estado nombrada, renombrada, y con una actuación de la actriz protagónica extraordinaria, tres anuncios en las afueras de Eving, Eving, Missouri. Ahí sí nos levantó fe a visitar, ¿eh? No, porque además te tengo una noticia, Eving no existe. Ahí está. La ciudad de Eving, Missouri, amigos y amigas, no existe. Realmente es un nombre inventado para darle una connotación al lugar y para no afectar al nombre real del pueblo. El pueblo se llama Silvia. Fíjate, un pueblo que se llame Silvia. Yo no sé por qué no hay uno que se llame Elizabeth u otro que se llame Roberto, ¿verdad? Tal vez no entiendo, pero bueno, uno de estos días tendremos nuestros pueblos. Y que sean muy mágicos también. Bueno, por supuesto, hay que verlo porque este film es humor negro, es ácido, es un humor muy difícil de manejar, a veces de aceptar. La trama, el drama que se desarrolla en la película es fortísimo y sin embargo, de verdad, vale mucho la pena. Sí, en la película, la actuación ella es maravillosa. Ella es extraordinaria. Yo creo que ella es la que gana la dorada estatuilla, ¿verdad? Por mejor actriz. Y no se olviden, son tres anuncios fuera de Eving, Missouri. Y yo creo que vale la pena además porque todo se desarrolla en unas áreas muy pequeñas. No fue una película de gran costo. No, no, no. Y sin embargo, es una de las... Parece un set dentro de una exposición. Y que solamente algunos campos se tomaron en cuenta y sin embargo, vale muchísimo la pena. La ciudad es muy pequeña la que... Es un pueblo. Exacto. Silvia está muy cerca de un parque nacional que se llama Great Smoky Mountains en los Estados Unidos y vale la pena visitarlo. Tiene unas cascadas maravillosas, por supuesto, que es el Parque Estatal Gorgeous, que está muy cerca de ahí. Está a 40 millas al sur de la ciudad de Silvia. Así que, si quieren recrearse como si estuvieran en Eving, que no existe, pues hay que ir a Silvia. Y por último, tú acabas de dar el nombre, que es Yo Toña. 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 Y aquí en México, Toña le pusieron, pero bueno. No, no es... No, no es... Yo Toñita. No, no es Toña. No es Toña. Mi Toña no es Antonia. No. No es la tablera. Yo Toña. Exactamente. Hay niveles. Hay... They are floors, ¿verdad? Y esto se desarrolla en Macon, en Georgia. Macon es... En el estado de Georgia, bueno, sabemos que Georgia, Alabama, Mississippi, todos estos estados, ciudades, además, que están dentro de ellos, tienen arquitectura fantástica de los tiempos, precisamente, de las fincas y mansiones algodoneras, que, pues, obviamente, era cuando había una gran esclavitud. Así que Macon, en Georgia, es una ciudad donde se habla de Toña Harding, y esta es una de las figuras más importantes del patinaje artístico de los años 90. Así que toda su historia, además, basada en hechos reales, vale muchísimo la pena también. Si no la han visto, véanla. Tal vez... Corranla. Aguántense el mal gusto de ir a Cinemex. Pues sí, pero ni modo, ¿verdad? No hay gente en otra. Nada más, la tomaron ellos, solamente la distribución. La película merece estar en todos lados. Claro. Es una... Está filmada como si fuera un documental. Claro. Pero tiene un humor muy especial. Y la mamá de Toña, bueno, está... Gloriosa. Ella se va a llevar los Oscars, el Oscar seguro. El domingo vamos a tener, bueno, obviamente... ¿Para sus apuestas? ¿Qué quieren perder? Vamos a tener muchísimo, muchísimo que hablar y que ver. Y yo creo que, dejé al último, por no ser la última, sino porque yo deseo con todo mi corazón que sea la primera, pues la forma del agua. Totalmente. Mi querido Roberto, ¿cómo ves? Yo... Es un universo mágico. Creo que es un gran artista. Está hecha, literal, artesanalmente, la película. Así es. Y tiene todo, todo un ambiente mágico como solamente lo puede lograr de moreno. Yo creo que es el gran director de México porque, además... Y no porque ahorita esté con esta película. No, ha hecho grandes películas. Ha hecho cosas muy, muy bellas. A mí me encantó El laberinto del fauno. Es de mis películas favoritas. Yo la podría ver tres veces más. No me importa. Sí. Me gusta muchísimo. Él me gusta mucho. Él como persona, como persona... Es un personaje. Es un gran personaje. Se la pasan preguntándole en las entrevistas que le hacen Roberto, y yo creo que todos lo hemos visto, que de dónde, por qué todo esto, dónde se inspira el por qué. Y él dice, pues, porque soy mexicano. Y yo creo que es un gran estandarte para nosotros, para callarle la boca a muchos, porque realmente ha sido reconocido, aplaudido, y seguirá siendo aplaudido en todo, no nada más en las premiaciones, sino cada persona recomendándolo, porque su realismo mágico, la magia que imprime en cada uno de sus filmes, sus historias, son algo espectacular. Esta, en especial, te lleva de un sentimiento a otro. Es una película, para mí, muy bien llevada. A mucha gente no le ha gustado, ¿eh? También debo decirlo, que hay gente a la que no le ha gustado. La gran mayoría sí. Y si no la han visto, por favor, todavía está en cartelera. Este, véanla. Y sí está en cines decentes. Además, oye, nos tienes que platicar, a ver, ¿por qué? ¿Qué te hizo Cinemex? Mira, Cinemex de entrada te avienta 40 minutos de comercial. Sí, que qué angustia, ¿eh? Además, los boletos están un poco más caros que en Cinépolis. Las salas, bueno, ya casi te dan tu palo y tu, como le hacían en los cines de hace tiempo. ¿De pueblo? ¡Ay, qué horror! Como en el Cosmos, que yo me acuerdo, ¿verdad? Y decían que te daban tu ladrillo, tu costal y tu palo para que te pusieras a matar ratas. ¡Ay, qué horror! Yo me muero. No, mugroso. Luego, apeta a patas. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Este, dos. Y además, las palomitas no se pueden comer, señores. Son transgénicas. Entonces, tienes que dar los cintones para que te puedas tragar unas palomitas. Y además caras. Además, si los nachos están muy malos. O sea, que tiene todo en contra. No, no. Ya dije. Yo he estado yendo a Cinepolis. Fíjate que me gustan los anuncios que está sacando Cinepolis, muy cercanos a la gente, porque están nominándonos a los espectadores, como si fuéramos las estrellas. Pero acabo de denominar como mejor película del año, Hazlo como Hombre, que es una verdadera basura. Ay, esa no la vi. Qué bueno. Está horrenda. Qué bueno. Esa fue la diferencia de la inauguración de ese mes, porque aquí una ex colaboradora de esa benemérita cadena de cines dice que por eso se salió de trabajar de ahí. Y bueno, pues sus razones tienen. Claro, porque además no se pueden comer esas palomitas transgénicas. Ojo con lo que comemos, ¿eh? No cabe duda. Pero bueno, oigan, no es cierto. A ver, Mochises y de Mex, ya saben, o sea, aquí después para que hablo muy bonito de ustedes. Que rebatan lo dicho. A ver. Que rebatan lo dicho. Ok. Oigan, pues Liz, felicidades. Gracias. Igualmente, querido Roberto. El domingo vamos primero al brunch, a Market de Westin, y luego nos vamos a ver el Ozark. Ahí está. Bueno, entonces ya saben, estamos aquí en La Buena Vida. Esta fue Vámonos de Viaje y Vámonos de Película. Sí. Precisamente con Liz Vega. Nos estamos viendo la próxima semana, ya saben, estuvimos aquí en vivo totalmente en RadioTV.mx. Soy Roberto Jax. Bye. RadioTV.mx presentó.